Madre querida, amada, 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 que Dios te bendiga A Dios tu morada, que Dios te conceda Mil años de vida, feliz y dichosa Madre querida Santo mi vida, escucha este canto Y todos tus hijos, con miedo en el llanto Tu que por tus hijos, vives implorando En ti, madrecita, vivimos pensando ¡Eso! ¡Vamos! Decide el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida, no no olvidarte Hoy día de las madres, venimos a darte Perfumadas flores, para saludarte ¡Eso! Estás escuchando, podrás alegrarte Que todos tus hijos, venen a cantarte Tu nombre es María, no hagan quedarte Que siendo dichosos, felicidades De la Sierra Morena Cielito lindo, viene bajando Un padrío de los negros, cielito lindo Recontrabando ¡Eso! De la Sierra Morena Cielito lindo, viene bajando Un padrío de los negros, cielito lindo Recontrabando ¡Ay, ay, 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 ay! Canta en olores Porque cantando se alegrar Cielito lindo, los corazones ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Canta en olores Porque cantando se alegrar Cielito lindo, los corazones ¡Eso! ¡Oa, antes de smashas, es esime! ¡Hey! ¡Mas tu bien! ¡Ahora! 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 ¡Ahora nois!